Neuroeducación, el arte de enseñar a través de las emociones, es el libro de Luz Dari Cáceres, neuropsicóloga barranqueña. Este libro habla de cómo el entendimiento del cerebro humano puede revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje en cada persona. Bueno, estamos hoy precisamente en este lanzamiento oficial del libro de Neuroeducación, el arte de enseñar a través de las emociones. Un libro que enseña básicamente la importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje, no necesariamente los del aula de clase, sino todos los aprendizajes de la vida siempre están permeados por las emociones. Este es un libro al cual invita a educadores y padres de familia a comprender la práctica educativa y cómo pueden influir las emociones en el aprendizaje. Que sí es súper interesante de la neuroeducación para que los docentes puedan enseñar a través del arte de las emociones. Es que las actividades que conectemos sean lo más significativas, lo más prácticas y enmarcadas también en esas emociones de bienestar. A través de métodos, ejemplos prácticos y estudios de caso, este libro le propone a directivos, educadores y padres de familia a desarrollar un mejor ambiente educativo en donde se atiendan los procesos cognitivos y bienestar de los estudiantes. Nuestro cerebro no está diseñado para el aprendizaje, nuestro cerebro tiene la función más importante y es la supervivencia, pero en esa supervivencia él debe estar pendiente de nuestras necesidades básicas. El lanzamiento de neuroeducación, el arte de enseñar a través de las emociones, será de manera virtual este miércoles 29 de mayo por medio de las redes sociales neuroeducación positiva.